¡Hola, buenas! ¡Ay! Este es nuevo vídeo de Amantes Literarias, ella es Teresa, yo soy María. Hoy os traemos el vídeo de 12 series que ver durante el confinamiento, o en verdad, cuando os apetezca, cuando os venga bien. Son 10 series muy entretenidas que podéis encontrar en Netflix y, nada, dentro vídeo. La primera serie de la que voy a hablaros es Riverdale, es una serie que ya tiene tres temporadas y comienza en un pueblo que se llama Riverdale, que parece un pueblo muy normal, muy chuli, hasta que asesinan a Jason Blossom, que es el hijo de una de las familias más importantes del pueblo. Entonces, empieza la investigación de quién lo ha matado, por qué, y se lía parda, ¿vale? La historia se desarrolla en el instituto y sobre los protagonistas, que es Archie, Betty, Verónica y Jagged, y también Cheryl Blossom. Me encantan todos y cada uno de ellos, aunque quizás mi favorita es Betty, tengo que decirlo, lo siento. Y eso, es una historia para adolescentes, os va a encantar, la trama es súper bonita. Eso sí, para mí, la primera temporada es la mejor, porque es la más impactante y os va a gustar muchísimo. La primera serie es Anorthodox, poco ortodoxa. Es una miniserie estadounidense que está basada en la autobiografía de Deborah Feldman y nos narra la vida de una joven judía que pertenece a una comunidad ultra ortodoxa de Estados Unidos y que decide romper con las normas establecidas para las mujeres de su comunidad y marcharse a estudiar música a Alemania, a rehacer su vida y a descubrir el mundo, porque ella ha vivido siempre muy encerrada, teniendo que acatar una serie de normas, sin poder hacer verdaderamente lo que le apetecía y ahora pues decide cambiar esta situación. Es una serie solo de cuatro episodios, dan ganas de seguir viendo más de la vida de la protagonista. Es muy entretenida, muy dramática, seguro que os va a sacar alguna lagrimilla y se puede ver en un ratillo. Es una serie que de verdad os animo a que la veáis porque impacta bastante, es dura también, pero seguro que os toca la fibra sensible y os encanta. Y ahora voy a hablaros de una serie que es La escalofriante aventura de Sabrina, que tengo el cómic por ahí. Es una serie que también me encanta y un poco se conecta con Riverdale, aunque muy poco, pero bueno, se conecta a algo. Sabrina cuenta la historia de una medio bruja, que es Sabrina, la historia que todos conocemos, que vive con sus tías en una funeraria. Y Sabrina no acude a la escuela de magia como los demás magos, sino que va a un instituto normal y allí conoce a Harvey, que es su novio, pero su novio es humano. Hasta que llega el momento de cumplir 15 o 16 años, ahora mismo no lo recuerdo, creo que son... No, 16. En el que debe firmar el libro oscuro para que sea una sierva más del señor oscuro, pero a ella como que no le gusta esto mucho. Entonces, ahí os lo dejo, no os cuento más. El mundo de los magos me encanta, la serie me gusta, ya tiene tres temporadas. Y la verdad es que la última me ha gustado también mucho. Es una serie, no sé, es mi debilidad esta serie, porque me gusta muchísimo, aunque es un poco bastante macabra y hay veces en las que de verdad te da un poco de miedo. La siguiente es La colina de Watership, es una miniserie también de cuatro episodios, está creada por animación, o sea, son dibujos animados, y nos narra las aventuras de una serie de conejos que viven en los pacíficos prados de Inglaterra y un día ven amenazada su tierra, su comunidad, y deciden buscar un nuevo territorio donde implantar su hogar. Se encuentran con numerosas aventuras por el camino, son personajes muy valientes, que quieren luchar, que quieren vivir, y que se enfrentan a cosas horrorosas para alguien tan pequeño, y dejan sobre todo, o sea, esta serie sobre todo deja una enseñanza, nos motiva a ser valientes, es también muy emotiva, dramática, tiene toques de humor, y sobre todo si tenéis niños, os animo a que la veáis con ellos, porque seguro que les deja una enseñanza, y que si queréis saber más de esta serie, está basada en un libro del mismo nombre, y es un gran libro, os lo recomiendo. Otra serie que la podéis encontrar en Netflix es El Imperio Romano, es una serie documental que cuenta con tres temporadas, y en cada una de las temporadas cuenta la historia de uno de los emperadores del Imperio Romano, que una es de Julio César, otra de Cómodo y otra de Calígula. Es una serie que me gusta porque los historiadores te la cuentan como si fuese un documental, pero también ves escenas de los actores hablando como si fuese una película, y es que de verdad El Imperio Romano lo que pasó es que parece un reality show, de verdad. Es súper cruda ver cómo se mataban los unos a los otros, de verdad, a mí no me hubiese gustado ser emperador, porque fue horrible, de verdad, parece ciencia ficción, pero tú lo ves, y me encanta la serie porque aprendes muchísimas historias con ella, y las escenas son súper crudas algunas, algunas emperadoras hicieron cosas horripilantes de verdad, y otras pues que llegan a ser... Es una serie que me gusta muchísimo, a los que os gusten, incluso saben un poco más de historia, os va a encantar. La siguiente es Gossip Girl, es una serie estadounidense también, que a través de seis temporadas nos narra la vida de unos personajes muy jóvenes de la élite neoyorquina, su derroche, su estilo de vida, drogas, alcohol, sexo, moda, tiene de todo, ¿vale? Y está narrada por un personaje al que se conoce como la Reina Cotilla, y poco a poco vamos descubriendo la vida de estos personajes, cómo se entrelazan entre ellos, su sida, su venida, la locura que gira en torno a ellos, y también tiene rumores, mentiras, secretos... También algo muy curioso es que hasta los últimos capítulos de la serie no descubrimos quién es realmente esta bloguera o bloguero, la Reina Cotilla, y cuando lo descubrimos yo me quedé con la boca abierta, porque es sorprendente, y nada, que es una serie que sobre todo que para gente así joven le puede resultar muy entretenida, y pues eso. Yo voy a hablar ahora de la serie Cómo defender a un asesino, y es una serie que cuenta con seis temporadas, es bastante larga, pero ahora que tenemos tiempo es estupenda. Para los estudiantes de Derecho como yo es muy apasionante, y cuenta la historia de Annalise Keating, que es una profesora de Derecho Penal en la universidad, y también abogada, además una de las mejores de Estados Unidos, pero de repente se ve envuelta en un caso en el que ella misma tiene que cubrir... cubrir no, que no salga a luz un asesinato que lo han cometido sus estudiantes. Durante toda la trama te acabas pensando que era muerto, luego cómo ha muerto, quién lo ha matado, porque es increíble, de verdad, tiene mucho drama, mucho misterio la serie, y me ha gustado muchísimo porque además ves muchas cosas del Derecho Penal, de cómo son las apelaciones, de cómo son las cosas, y aunque sea muy diferente el Derecho en España, a mí me ha gustado mucho la serie, no sé si porque también estoy estudiando eso, pero la verdad es que el misterio os va a encantar. La siguiente es La Casa de Papel, está basada en un atraco, el gran atraco a la fábrica nacional de moneda y timbre española. A través de las dos primeras temporadas vemos cómo se intenta atracar este lugar, y las otras dos temporadas están... ¡Oh, es que os hago spoiler! Bueno, que nos centramos en las dos primeras temporadas. Vemos a un personaje, el profesor, que está desglosando el plan para atracar la fábrica de papel, a una serie de personajes que tienen nombres de ciudades, tipo Nairobi, Denver, Berlín, Tokio, Moscú y demás, y cuando les está explicando este plan, vemos al mismo tiempo cómo se está cometiendo el atraco, porque está como a dos tiempos, pasado y presente. Es una serie muy entretenida con altibajos, con muchísima tensión, drama, erótica, intriga... Es una serie que lo tiene todo y es española y ha triunfado en todo el mundo porque te deja con las ganas de descubrir si va a salir bien este plan, si va a salir mal, y muchas más cosas y nada, que también os las recomendamos. Ahora yo voy a hablaros de una serie surcoreana que se llama Crash Landing on You. Es una serie que me resultó raro, pero me encantó. Solamente la podéis encontrar en Netflix con sus títulos y cosa que es bastante raro para mí porque nunca había escuchado una serie en coreano. Pero me ha encantado. Cuenta la historia de John Sherry, que es una rica surcoreana que tiene un accidente, no sé si sea en parapente o lo que sea, porque viene una tormenta y acaba en una selva de Corea del Norte. Entonces ella se queda diciendo por favor, ayuda, ella no sabe ni dónde está. Y de repente aparece un oficial que se llama Rijon-juk, creo que es. No, hombre, soy malísima, lo siento. Y claro, ella se queda como diciendo por favor, bájame de aquí. Y él la apunta con una pistola y le dice ¿Qué haces? Y ella, que yo qué sé, no sé ni dónde estoy, dice ¿Estás en Corea del Norte? Y ella, ah, y para quien no lo sepa, Corea del Norte pues es una dictadura y si acabas ahí, además malamente, ilegalmente, lo puedes pasar muy mal. Entonces ahí empieza la historia de él y ella. Él la mantiene oculta y la ayuda a intentar escapar y la serie me gustó muchísimo. Me gusta el romanticismo coreano, es totalmente diferente al nuestro porque las personas no son como aquí que van ahí, fa, al cacho, no. Es que se tocan la mano y ya es como, guau, se besan, es como, es que son súper tiernos, de verdad. Yo os recomiendo mucho la serie porque aparte de la historia que tiene de un norcoreano y una surcoreana que nunca se van a poder ver ni pueden tener relaciones ni nada porque no pueden relacionarse entre ellos. Es súper bonito. El turno de Alias Grace es una miniserie de seis episodios ambientada en el siglo XIX y basada en las novelas de Margaret Atwood, la misma autora que creó el cuento de la criada que podéis ver en la competencia de Netflix, HBO. En esta serie vemos la deconstrucción de un asesinato. Un psiquiatra está evaluando el estado mental de una joven que ha sido acusada de asesinato. Es una serie narrada con muchísimo drama, con muchísimos toques de intriga y vemos como esta joven que también es una criada va narrando su historia basándose en los recuerdos que ella tiene y en la percepción que la sociedad tiene de ella y es una serie que te sorprende muchísimo porque hasta el final no descubre realmente si esta chica ha cometido el asesinato, si no lo hizo, si está bien de la cabeza o no lo está. Es una serie que impacta. Y otra serie surcoreana de Netflix de la que voy a hablaros es My All Our Love y cuenta la historia de una chica que es solitaria, no se va muy bien con la gente, no puede tener muchos amigos porque tiene un problema y es que tiene ceguera facial. Entonces es que ella te ve pero no te reconoce. Entonces tiene un problema. Pero sus problemas se solucionan cuando encuentra unas gafas por la calle, se las pone y resulta que con las gafas ve un holograma que se llama Olo y Olo se comienza rápidamente a ser su mejor amigo pero claro, la empresa que está detrás, el creador, que además es igual que Olo porque lo ha creado a partir de él que se llama Nando o algo así, creo que es Hernando. Es como que nace ahí un poco de amor entre ellos y ella ya no sabe si está enamorada de Olo o de Nando porque son muy diferentes y la verdad es que la serie, aunque es un poco raro el tema este de los hologramas y eso, a mí me ha gustado mucho y vuelvo a decir que la serie surcoreana darle una oportunidad porque algunas están muy 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 bien. Y ahora el turno de Yo Nunca es una serie recién sacada del horno de Netflix hace solo unas semanas que se estrenó y solo tiene una temporada de momento y nos narra la vida de una joven estadounidense de origen indio sus aventuras y desventuras. Ella está intentando cambiar su estatus en el instituto, intentando relacionarse con otras personas, intentando hacer cosas nuevas que nunca había hecho, quiere tener nuevas experiencias, tiene diálogos súper ágiles, es una serie muy entretenida con muchísimo humor pero también con toques de drama que creo que eso es lo que le aporta un toque especial porque el personaje tiene muchos altibajos, su familia también. Ella es una joven que sufrió una pérdida el año anterior a los hechos de esta serie. Su padre murió. Ella es una chica que está intentando adaptarse a esta nueva situación y al mismo tiempo quiere, pues eso, vivir. Y a mí me ha encantado, me ha parecido súper ingeniosa y quiero ver, por favor, una segunda temporada porque a mí me dejó con ganas de más. Y yo creo que a vosotros también os va a pasar lo mismo. Es nada, que podéis ver estas series cuando os apetezcan pero que lo suyo sería aprovechar el momento de confinamiento para ver series, películas, leer libros y hacer lo que en otras ocasiones no podéis hacer. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y nada, que si os ha gustado que os suscribáis, le deis like, nos sigáis en nuestras redes sociales y todo, un besito. No, 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 vuelvo a empezar por la por la no, 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 no,